Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Va a qué llorar, va a qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, siente y baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a bailar, siente y baila y goza que la vida es una sola Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, la, la Voy a vivir para bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¡Opa! Siente y baila y goza Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¡Vivir, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¡Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir, 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 la, la ¡Eh, la chona! ¡Ni gente! ¡Ni gente!